El domingo 26 Revolaremos pañuelos Y con un blanco de pelo Juntos vamos a votar También los rojos están Que dicen los colorados También los del otro lado Tres blancas, una icardita La blanca, azul y la roja Que son los frenteamplistas Tenemos varios candidatos En este momento soy uno Tomando como ninguno El whiskycito del ámbar Los hielos me dan más ambas Que conejo en una jaula Y el domingo aunque mi alma Se quiera comprometer Tres votos yo voy a poner Para que la caracara Si vienen de allá de Italia Acá la porca me seria Chancha lebria, chanchaloria Le dijo a mi soberana Esto no nos empera a todos Y tenemos que ser macanas Aaaaaah 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 ¡Gracias!